¡Señor! Dijiste que me querías, pero no es verdad Siempre jugaste contigo, y aunque sin viajar Fue pensando en mirarte, y lo veo contigo Tu recuerdos hoy es mi raza, que llere de mi alma Hoy está, hoy está, hoy está, hoy está Hoy está, hoy está, hoy está Saquen para igual a ti Y me diga, 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 saquen para igual a ti